Efectivamente, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, entregó él mismo personalmente en la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma a nivel legal, conocida como el Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre el tema electoral. El funcionario detalló, antes de reunirse con diputados de Morena y de sus aliados del Partido Verde y del Partido de Trabajo, que la iniciativa fue redactada por un grupo de trabajo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y abogados de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Hacienda. En tanto, el presidente López Obrador dijo hoy por la mañana que el titular explicaría la propuesta que se entregó hoy. Pero ya está la iniciativa en manos de la Cámara de Diputados y hay una reestructuración del sistema electoral mexicano, no sólo del INE, que sí, esta reforma sí toca al INE, pero también toca al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, toca a los soples, toca también los salarios de los consejeros electorales. En la iniciativa se establece con toda claridad que debe quedar claro que ningún servidor público del INE puede ganar más que el presidente de la República, algo que han defendido Lorenzo Córdoba y en realidad todos los consejeros electorales, o casi todos. Casi todos, casi todos, incluso los que no, Álvaro, al principio, y ahora se lo compran. No, pues es el billetote. Y también, ¿qué se plantea? Eliminar esos fideicomisos mediante los cuales todo lo que no gastaba el INE se iba ahí, y ahora lo que no se gasta deberá ir, regresarse a la Tesorería de la Federación. También, la rama administrativa del Servicio Profesional Electoral Nacional se reduce, se redimensiona, y por ejemplo, el secretario ejecutivo, el poderoso secretario ejecutivo, es degradado a un auxiliar del Consejo General del INE. En los transitorios se establece que las modificaciones de las facultades de la Secretaría Ejecutiva del INE, la persona titular cesará en sus funciones a partir de la publicación de estas reformas, es decir, rueda la cabeza de Edmundo Jacobo Molina, una herencia de Lorenzo Córdoba, de Ciro Murayama, y digo yo, una herencia de José Goldenberg. También, con ello se destituiría a Jacobo Molina, que lleva en ese cargo 14 años, y es uno de los más cercanos a Lorenzo Córdoba. El artículo 17º transitorio de la reforma detalla, Dada la modificación de las facultades de la Secretaría Ejecutiva, con la entrada en vigor del presente decreto, la persona titular de dicho cargo cesará en sus funciones a partir de su publicación, y una vez que se destituya del cargo, de inmediato el Consejo General del INE nombrará, de entre los directores ejecutivos a un encargado de despacho. Es decir, en la sesión ordinaria del mes de mayo de 2023, se designará a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva para el periodo 2023-2029, que cumpla con los requisitos correspondientes. Jacobo Molina se desempeña como Secretario Ejecutivo desde junio de 2008, es decir, desde que este organismo era el Instituto Federal Electoral. Y en ese puesto, hay que recordar, está nombrado hasta el 2026, es decir, después de la elección presidencial del 2024. En 2020, en febrero de 2020, impulsado por Lorenzo Córdoba, se reeligió a Jacobo Molina para otros seis años más, algo que, en su momento, el consejero Roberto Ruiz Saldaña cuestionó, porque fue reelecto apenas dos meses antes de que terminara su encargo, Alejandro. Sí, Álvaro, dado que se trata de, sí, un planteamiento muy político, sugiero que el apartado, la página 14, en delante, lo que se refiere al sistema nacional electoral, en la exposición de motivos, lo leamos tal cual, porque de alguna manera, refleja el sentimiento de la iniciativa. Es decir, toda la iniciativa pretende explicar, o más bien, toda la iniciativa es explicada en esta exposición de motivos, y trae parte de la argumentación que el presidente mismo ha expuesto. Pero esto es casi, casi de puño y letra de la mano del presidente. Se nota la mano aquí en este, en esta parte, de la página 14, sugiero en adelante. Mira, hay una, porque sí es muy relevante, Alejandro. Donde habla de las élites, de los intelectuales. Claro, mire, ¿qué dice? Bueno, a reserva de un poquito más adelante, detallar lo que la propia iniciativa dice, es muy importante la exposición de motivos. Dice lo siguiente. Uno de los legados más nocivos de los gobiernos neoliberales de las últimas décadas en la vida pública del país fue la proliferación de instituciones descentralizadas y autónomas que sirvieron para otorgar cuotas a grupos de interés de la sociedad civil, intelectuales orgánicos, cooptados y convertidos en satélites de las cúpulas partidistas. La creación y entrega de estas instituciones dejó como resultado órganos atrofiados de origen, incapaces de cumplir con los fines de un Estado democrático responsable ante su población. La conformación de una élite burocrática es uno de los grandes lastres de nuestro sistema electoral. Sigue esta exposición de motivos de la iniciativa presidencial conocida como el Plan B Electoral. El personal del INE se integra por un total de 17,569 personas trabajadoras. En el portal del propio INE se reporta que al menos 123 de sus funcionarios ganan salarios más altos que el del presidente de la República. La suma del sueldo anual de las 11 personas consejeras electorales es de 34,667,688,000 pesos. Es decir, 11 personas del INE cuestan al erario lo mismo que 4,938 maestras y maestros de educación media superior en el país al año. Creo que estamos leyendo distinta iniciativa o te brincaste un párrafo, señor Delgado. Perdóname, porque el segundo párrafo, el párrafo que tienes tú termina con la actual administración que es la que estamos viendo ahí arriba, definió en el Plan Nacional de Desarrollo que el aparato gubernamental tal y como se recibió el 1 de diciembre del 2018 estaba plagado en instituciones redundantes con duplicidad de funciones y de oficinas y partidas presupuestales a 100 propósitos o resultados. Continúa y es el segundo párrafo de esta exposición de motivos en este apartado, segundo apartado. El Instituto Nacional Electoral es el mejor ejemplo de que estos tipos de organismos, este tipo de organismos creado para fungir como árbitro en las contiendas electorales entre partidos políticos terminó siendo controlado por los partidos políticos en más de 30 años de existencia en vez de garantizar elecciones libres, confiables, democráticas auténticas, ha convertido a una élite académica en garante de abusos en el uso de gasto público y cómplice protectora de conductas electorales fraudulentas e ilegales, lo que ha retrasado el tránsito político de México hacia la democracia. La ambición de estos grupos ha costado al país el pago de las personas funcionarias públicas más caras. El derroche del INE ha dejado, además, uno de los procesos electorales más caros del mundo. El costo de operación de los procesos electorales en México creció de manera descomunal en los últimos 20 años, mientras que en 1999 se asignó un presupuesto de 13.400 millones de pesos al entonces Instituto Federal Electoral y los institutos electorales locales. Para 2018 el INE y estos institutos locales las OPL recibieron en conjunto más de 68.300 millones de pesos lo que representó un crecimiento presupuestal de 409%. Este aumento presupuestal no fue proporcional al del crecimiento de la población en ese mismo periodo registrado en 28.57%. Y luego hay un primer gráfico que vale la pena ver que ese es el gráfico de los aumentos dice presupuesto de todas las autoridades electorales federales y locales entre 1999 y 2018 que es lo que vemos ahí o sea una verdadera locura. Sí y el exorbitante e injustificado aumento del costo de los procesos electorales dice la exposición de motivos de esta iniciativa no tiene parangón con otros países. Con base en un estudio realizado en 2016 sobre el precio del voto en el mundo México se ubica como uno de los países más caros en voto por persona 480 pesos en países como Estados Unidos o Brasil el costo del voto en ese año fue de 224 pesos y 244 pesos respectivamente. como se observa no se justifica el gasto del voto en México por el tamaño de su población ni siquiera teniendo en cuenta todas las facultades del INE pues países con población más grande tienen elecciones más económicas. La conformación y ese es el párrafo que yo leí antes que adelante. Es correcto es la conformación de una élite burocrática es uno de los grandes lastres de nuestro sistema electoral el personal del INE se integra por un total de 17.569 personas trabajadoras en el portal del propio INE se reporta que al menos 123 de sus funcionarios ganan salarios más altos que el presidente de la república la suma del sueldo anual de las 11 personas consejeras electorales es de 34.667.688.000 pesos es decir 11 personas del INE cuestan al erario lo mismo que 4.938 maestros y maestras de educación media superior en el país al año. otro de los efectos negativos de la alta burocratización del INE es su pésima administración su estructura contiene duplicidad de funciones posee áreas sin trabajo durante varios meses en el año se despilfarran recursos mediante el pago de rentas la compra permanente de material para urnas de mala calidad se realizan gastos suntuosos pago de comidas viáticos seguros médicos privados compra de papelería a precios por arriba del mercado pago de servicio de software injustificados contratación de decanes arrendamiento de automóviles etcétera las últimas reformas electorales complicaron todavía más esta situación y continúa la exposición de motivos el propio consejero presidente del actual INE actual del INE Lorenzo Córdoba Vianelo en 2014 vislumbraba con motivo de la reforma constitucional en materia electoral y el siguiente es un párrafo entrecomillado la falta de claridad en la distribución de competencias creará duplicidad de estructuras o procedimientos redundantes entre el INE y los órganos locales incrementando el costo de los procesos electorales esto ocurre por ejemplo en temas como capacitación electoral documentación e impresión de materiales electorales designación de funcionarios de casillas entre otros además se pronostican pérdidas de recursos y parálisis derivadas de las complicaciones presupuestales de la atracción o delegación de funciones entre el INE y órganos locales se requiere decía Lorenzo Córdoba entonces por tanto que la legislación secundaria determine con claridad los procedimientos administrativos que acompañarán a la delegación o atracción de funciones añade la iniciativa la exposición de motivos de esta iniciativa del presidente López Obrador la relación que mantiene el INE con los soples desde la reforma constitucional en materia electoral de 2014 ciertamente ha generado mayor irracionalidad operativa en el instituto por ejemplo mientras que por un lado se transformó el instituto federal electoral en INE para otorgarle la facultad de organizar comicios electorales en los estados por el otro se mantuvieron las estructuras de los soples para el mismo propósito en consecuencia hoy en día se cuenta con dos estructuras distintas distribuidas en las entidades federativas y los municipios del país con capacidad operativa y competencia jurídica para organizar los comicios electorales estatales municipales y distritales además de las deficiencias de la administración de los recursos del INE continúa la exposición de motivos la operación de los procesos electorales se realiza con múltiples defectos la designación de funcionarios de casilla por ejemplo se realiza mediante un proceso engorroso y caro para determinar a los integrantes de las mesas de casillas se estableció un mecanismo que genera dispendio de recursos y tiempo en la insaculación notificación y capacitación de una cantidad de más del doble de la requerida para operar las casillas y bien entonces Alejandro y usted que nos escucha y que nos ve la propuesta la propuesta de reforma que hay que precisarlo no plantea obviamente ninguna reforma constitucional sino sencillamente una reforma a la a la ley a la ley general de instituciones y procedimientos electorales una ley que si tuvo algunas reformas de 2014 a la fecha pero que es una ley que viene efectivamente de 2014 y que es lo que plantea esta propuesta del presidente López Obrador en materia electoral bueno dice la iniciativa la presente iniciativa tiene como propósito la creación del sistema nacional electoral conformado por el INE como su autoridad rectora y los OPL los conocidos como OPL como autoridades electorales a nivel estatal este nuevo sistema establece la integración de ambas estructuras para su mejor funcionamiento los principales cambios que implica son uno la creación de la comisión de administración integrada por cinco personas consejeras en sustitución de la junta general ejecutiva compuesta por las personas directoras ejecutivas secretaria y presidente del INE responsables del manejo presupuestal el seguimiento del gasto y el servicio profesional electoral nacional y aquí es donde se refiere a Edmundo Jacobo que es pues si el hombre que ha administrado realmente el INE durante todo este tiempo los últimos 14 años dice la persona secretaria ejecutiva del instituto pasa a ser auxiliar del consejo general para coordinar las personas directoras en las actividades ejecutivas si y enseguida dice la dirección ejecutiva de organización electoral y la dirección ejecutiva de capacitación y educación cívica se fusionan para formar la dirección ejecutiva de organización y capacitación electoral la dirección ejecutiva de administración y la dirección ejecutiva de servicio profesional electoral nacional se compactan para formar la dirección ejecutiva de administración y del servicio profesional electoral nacional y si te parece álvaro quizá valga la pena ver las dos estructuras porque viene las que la que la vigente y la que y la que se propone es correcto porque eso les da a ustedes una idea de la burocracia dorada del volumen de la burocracia dorada y lo que se está proponiendo y el poder del secretario ejecutivo y el poder del secretario ejecutivo a ver esa misma que tenías Luis esa estaba bien esa porque ahí es la vigente es correcto tienes la actual tienes el consejo general la presidencia del consejo general y luego si ustedes ven en el tercer nivel estaba la secretaría ejecutiva todavía hasta este momento si no se aprueba iba a seguir así es bueno bueno esta pasa porque pasa son leyes secundarias pero todavía está vigente hasta que se promulgue la reforma a la ley y luego de la presidencia del consejo general dependen fíjese nada más de lo de directamente de la posición que ocupa lorenzo córdoba directamente esta es la presidencia álvaro están la unidad técnica de fiscalización la unidad técnica de igualdad de género y no discriminación la coordinación nacional de comunicación social la coordinación de asuntos internacionales esas dependen sólo de lorenzo córdoba y luego de la secretaría ejecutiva dependen la dirección del secretariado la dirección jurídica unidades técnicas de servicios de informática unidades de unidad técnica de transparencia protección de datos personales unidad técnica de vinculación de los órganos públicos locales unidad técnica de los de lo contencioso electoral etcétera esa es la estructura actualmente todavía en la parte de abajo podrán ver usted una una cantidad brutal que ni siquiera está desglosada porque trae por ejemplo álvaro al final las juntas locales ejecutivas que son otros cines que son estructuras del INE diferentes a los soples así es estructuras del INE y luego las juntas distritales ejecutivas que eso es lo que el mismo lorenzo córdoba advertía en su momento pero ahora ya se lo olvidó ahora es el INE no se toca tal cual o sea lo había denunciado bueno en fin y luego ahora vayámonos a la estructura que plantea la nueva iniciativa que es esto ahí lo tienen ustedes es esta la nueva la nueva estructura que plantea si una revisión de muchas tareas y la consolidación de puestos como se los estaba detallando álvaro delgado hace un momento consolidación de puestos hay tres que hacen lo mismo bueno consolidas en uno reduce salarios pones más bien evitas pagar lo que ya estás pagando y sobre todo Alejandro el consejo general como el órgano supremo de dirección si con el presidente del consejo pero sin la sin todo el control que tiene el presidente actualmente Lorenzo Córdoba Lorenzo Córdoba y otros presidentes y los otros presidentes que ha habido desde que se fundó el entonces Instituto Federal Electoral en 1992 que hay que recordar que viene desde entonces se llamó IFE cambió ahí en el 2000 en el 2014 y pues es una estructura que como la propia iniciativa se establece es muy cara muy onerosa y como los violando la constitución ganan más que el presidente de la república y bueno y se plantea la eliminación de cargos de figuras Álvaro que en sí mismas son una duplicidad de funciones por ejemplo es el caso de lo que se plantea en esta iniciativa la eliminación de las figuras de vocal secretario y vocal de organización en la estructura del INE al mismo tiempo a nivel distrital se suprime los cargos de vocal de organización electoral vocal de registro federal de electores vocal de capacitación electoral y educación cívica y vocal secretario y se mantiene UCA únicamente el vocal operativo en la estructura en efecto bueno más adelante en lo que se se establece que bajo el nuevo servicio nacional electoral se contará con órganos electorales permanentes y temporales esto permitirá la reducción del número de órganos distritales fuera del proceso electoral al pasar de 300 a aproximadamente 260 distribuidos bajo criterios de regionalización durante el periodo electoral la estructura de los órganos distritales se reintegrará en su totalidad para cumplir con las funciones del instituto con este cambio se busca contar con estructuras eficientes que respondan a los distintos momentos de los procesos electorales en el país y eviten estructuras que no tengan función alguna durante largos periodos de tiempo y también dice cabe resaltar que la presente iniciativa suprime la prerrogativa de la franquicia telegráfica toda vez que se encuentre en desuso de 2018 pues si es algo que ya nadie nadie usa pues si para que quieres o sea una 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 pues que se mandan telegramas o que si luego luego fíjate Alejandro esa es una digamos la parte fundamental de la de la de lo que se plantea en general en esta iniciativa en cuanto al órgano a los órganos electorales lo digamos la parte administrativa falta la jurisdiccional pero que dice que dice la exposición de motivos en la parte inicial dice la presente iniciativa tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio de los derechos humanos político electorales de la ciudadanía la eficaz ejecución y administración de los recursos de las instituciones electorales tanto a nivel federal como local y hacer más eficiente la estructura orgánica de las autoridades electorales impedir la discrecionalidad de las autoridades electorales y su actuación al margen de la ley vigente otorgar certeza y seguridad jurídica en el establecimiento de sanciones y evitar la indebida intervención del INE y del tribunal electoral en la vida interna de los partidos políticos esto es también digamos el primer párrafo la razón digamos el objetivo fundamental de esta iniciativa es esto que acabo de leer y que son varios aspectos Alejandro si pues si se trata de al final no no se va a poder meter Álvaro en algo que había sido una demanda eh ciudadana de muchos años de cortarle el dinero a los partidos políticos quitarle lo que se conoce como prerrogativas que es lo que el INE cacha y luego envía a los partidos políticos pues para que sobrevivan supuestamente con la idea de que así los partidos políticos no agarran dinero ilegal de otras partes esa era esa era la razón de fondo en su momento cuando se dio se tomó la determinación de pagarle a los partidos políticos su actividad completa pues esa era la razón ahora no se va a poder tocar eso de los de los no se les va a poder quitar a los partidos políticos el dinero que reciben que es mucho y tampoco se va a poder hacer otras otros cambios de fondo que ha sido motivo no de ahorita de muchos años de debate por ejemplo el tema de los plurinominales el exceso de legisladores para que tantos yo por ejemplo a este que fue gobernador de Chiapas este Velasco Manuel Velasco alguien métase un día a ver su cuenta de Twitter de Manuel Velasco a que se dedica Manuel Velasco es senador a que se dedica que vota que propone con quien se reúne que le sirva a México todo el tiempo está tuiteando onomásticos este saluditos este agradecimientos me da un orgullo bárbaro reunirme con mi amigo legislador no se que a quien le importa que se reúna con quien quiera a nadie le importa entonces hay una cantidad de personajes en allá adentro pues si quieren seguir mandando saluditos pues por lo menos no mantener a todos esos que están ahí a 500 por un lado y por otro 100 y tal o sea es reducirlos poner un este ponerles un hasta aquí a tantos salarios para nada Álvaro pues es como Manuel Velasco bueno él fue gobernador pero hay una diputada de Morena a ver María Clemente esta que ha subido a su cuenta de Twitter pues videos sexuales pero esta diputada María Clemente ya propuso declarar a Leonel Messi al jugador de fútbol de la selección argentina como persona no grata porque según ella despreció a México porque ya ves que la semana pasada o después del juego de México contra Argentina que Argentina ganó supuestamente Messi pisoteó una camiseta de México lo cual no fue así presenta presenta una propuesta esta diputada de Morena María Clemente y la verdad es parte de lo que es una tontería decirlo lo digo de esta manera que una legisladora que una representante popular que una servidora pública porque tiene ese carácter haga eso en un recinto parlamentario en un ámbito parlamentario entonces esas yo creo que todavía es hasta peor o del mismo nivel que el senador Manuel Velasco por lo menos presentó algo pero de verdad Álvaro es que yo yo me meto a la cuenta de Manuel Velasco pues porque detrás de él ha habido una cantidad de escándalos de corrupción quizás en la última década ha estado involucrado en sospechas de corrupción de una cantidad infinita de casos incluyendo Álvaro en algún momento un tipo tan déspota que ha cacheteado a a la gente que le ayuda que se ha hecho cargar en hombros que se ha hecho cargar en hombros por indígenas o sea un personaje de esos este que ha intentado sobornar a a Santiago Nieto Castillo como él mismo lo escribió lo dice sin filia ni fobia y aquí está el libro y si quieren les volvemos a leer los capítulos y que ha estado está al menos detrás bueno tiene un caso con Ricardo Monreal que termina sin aclararse que donde les agarran en un aeropuerto a colaboradoras de Ricardo Monreal les agarran efectivo en Chiapas en Chiapas y luego hay llamadas de Ricardo Monreal que les interceptan en su momento no sé quién y luego donde el otro déspota está a ver tú tal 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 y el otro está diciendo oiga pues que no los vayan a procesar etcétera o sea y luego está detrás es David León trabajador de él una persona cercana a él y es David León el que vemos en aquellas imágenes donde están los hermanos del presidente recibiendo bolsas y él los está grabando ¿de dónde viene ese dinero y por qué? bueno eso tiene que definirlo la autoridad pero siempre detrás está ese personaje ahora no se va a poder tocar esas plurinominales que son básicamente repartición de favores políticos Álvaro al interior de los partidos o sea una cosa tremenda pero la iniciativa si es para el plan B si es creo yo una sacudida al INE el INE si se toca Alejandro y por ejemplo en el ejercicio de derechos políticos y electorales de esta iniciativa se establece lo siguiente se especifica la entrega de dádivas bienes o servicios presiones y condicionamientos del voto de las personas candidatas o partidos políticos durante los procesos electorales dos se garantiza el voto de las personas que se encuentran en prisión preventiva tres se garantiza el voto de las personas con discapacidad en estado de postración cuatro se facilita el ejercicio del voto de los mexicanos residentes en el extranjero mediante el uso del internet y al permitir su ejercicio con la presentación de pasaporte o matrícula consular esto es muy importante Alejandro así es a ver lo voy a repetir particularmente para tanta gente que nos ve allá en estados unidos y en otros países en canadá en europa en américa del sur en asia inclusive dice se facilita en estar con esta reforma propuesta por el presidente lópez obrador se facilita el ejercicio del voto de los mexicanos residentes en el extranjero mediante el uso del internet y al permitir su ejercicio con la presentación de pasaporte o matrícula consular no solamente con la credencial de elector que muchas veces efectivamente muchos residentes en otros países no tienen y aquí está planteándose el voto electrónico que también es un aspecto de enorme relevancia que Lorenzo Córdoba por ejemplo ha dicho que no otro aspecto que es muy importante en esta reforma es que se garantiza la representación de grupos vulnerables mediante acciones afirmativas para candidaturas de personas jóvenes indígenas afromexicanos personas de la diversidad sexual migrantes y discapacitados se establecen también límites a las acciones arbitrarias tanto del INE como del tribunal electoral del poder judicial de la federación respecto de interpretaciones ajenas a la ley que ha limitado la libertad de expresión los derechos políticos electorales la autodeterminación de los partidos políticos entre otros y finalmente en esta parte dice se establecen diversas medidas para proteger los recursos públicos relacionados con el proceso electoral se obliga a los legisladores que pretenden reelegirse a separarse de su cargo con el fin de evitar el uso de recursos públicos en sus campañas electorales se obliga al INE a liquidar y reintegrar en el erario los recursos provenientes de dos fideicomisos constituidos para retener recursos públicos y destinarlos a las personas funcionarias del INE entre otras medidas es en este sentido Alejandro una reforma que toca efectivamente muchos aspectos que pues no habían sido digamos estaban muy de una manera muy suelta o discrecional si y bueno si toca a la a la élite electoral como no a la burocracia electoral dorada o a la élite electoral dorada que han pues vivido bastante bien fíjate nada más Álvaro nomás para que usted se dé cuenta 11 personas que son estas dos manos que usted ve más una 11 personas no 11 mil 11 personas se llevan al año la suma del sueldo anual de las 11 personas consejeras electorales es de 34 mil 667 millones de pesos 34 mil 667 millones de pesos es lo que se llevan Álvaro es decir dice la iniciativa 11 personas del INE cuestan al erario lo mismo que 4 mil 938 maestros y maestras de educación media superior en el país al año dijo me parece a mí que salarios de 34 mil millones anuales Álvaro es realmente una locura es una locura o sea es más que una élite son los jeques electorales si si es por eso por eso también esta modificación del sistema nacional electoral el que se fortalece este sistema nacional electoral integrado por las facultades concurrentes del INE como autoridad rectora y los organismos públicos locales los OPLES de las entidades federativas ya le hemos dicho que se compacta la estructura orgánica del INE de los OPLES en función de los principios de eficiencia eficacia economía transparencia y honradez que los órganos distritales pasan de carácter permanente a temporal lo que reduce su número de 300 a aproximadamente 260 durante el periodo no electoral se elimina la rama administrativa del servicio profesional electoral nacional se suprime la franquicia telegráfica de los partidos políticos se unifica el programa de resultados electorales preliminares el PREP con el cómputo de la elección que empezará el domingo mismo de la jornada electoral y se transmitirá en tiempo real se obliga a los órganos electorales a cumplir el mandato del artículo 127 constitucional que ordena que las percepciones salariales de las personas consejeras electorales las personas magistradas electorales y la totalidad de servidores públicos tanto del INE como del tribunal electoral del poder judicial de la federación sean inferiores al salario del presidente de la república se modifica el calendario del proceso electoral para compactar procesos y racionalizar los gastos disponibles para el proceso electoral se fortalece la integración de los órganos centrales con los desconcentrados y los soples por medio de su revisión normativa y una cadena única de mando para reducir el aparato burocrático y obligar al aprovechamiento máximo de la estructura personal y en general de los recursos disponibles para la organización electoral y hay otra parte la justicia electoral ¿qué pasa con esta reforma en materia de justicia? dice la iniciativa se moderniza y actualiza el sistema de medios de impugnación es decir todas las impugnaciones todas las quejas que hay en materia electoral se crea el procedimiento único de queja en materia electoral mediante el cual se sustancian y resuelven los asuntos relacionados con la fiscalización y la remoción de consejerías de los soples y se deja íntegramente el procedimiento especial sancionador se consolida y garantiza el juicio en línea así como la publicación de autos del tribunal electoral en estrados en línea se establece la figura de suplencia de la deficiencia de la queja para todos los medios de impugnación se eliminan ojo esto también es muy importante se eliminan dos salas regionales que no entraron en funciones y la sala regional especializada del tribunal electoral cuyas atribuciones serán absorbidas por la sección reguladora de la sala superior del tribunal o sea las salas regionales de la sala regional del tribunal electoral del tribunal electoral es correcto los se pasan a la para que no siga creciendo la burocracia pues sí oye Álvaro a ver déjame me regreso al tema de los de este último párrafo que leí porque es la segunda vez que lo leo y hasta la segunda vez que lo leo me hace ruido a ver mira dice la suma del sueldo anual de las 11 personas consejeras electorales es de 34.667.688.000 pesos no puede ser yo creo que está mala cifra de la iniciativa y yo creo que tienen que corregirla allá adentro porque la el presupuesto del INE acuérdate tú lo para el próximo año se los ajustaron de 20 de 24 a 20 si mal no recuerdo de 24 de 24 casi 4 mil millones de pesos menos es de 20 estoy hablando así en números a lo loco más bien no a lo loco sino cerrados de 24 mil millones a 20 mil millones entonces no me hace sentido que las 11 personas y es un dato muy importante porque se trata de la élite dorada del INE está mal en la iniciativa no puede ser que sean el salario anual de las 11 personas consejeras electorales sea de 34 mil millones 667 millones digo no dudo que sean altísimos los salarios que se llevan y lo son y que sean estratosféricos pero no yo creo que está mal esta parte de la de la iniciativa porque y luego después dice es decir 11 personas del INE cuestan al erario lo mismo de que 4 mil 938 maestros yo creo que está mal esa parte no sé si ya en la relación con respecto a los salarios de los de los maestros pudiera ser pudiera incluso haberse basado en el la cifra equivocada de los 34 mil no serán 34 millones Alejandro no quiero no no quisiera decirlo si no tengo el dato pero es no es claramente una cifra errónea es una cifra errónea la que trae la iniciativa la que trae la iniciativa y justamente me estaba diciendo hace un momento si justo debe que que debe ser deben ser 34 millones no 34 mil millones pero la iniciativa si lo trae como 34 millones necesitan revisarlo ahorita y mandar rápidamente el post-it o una nota este incluso para medios rápidamente porque está mal ese dato en la en la iniciativa es muy probable que sean 35 millones 35 millones porque entre entre 11 da una cifra de 3 millones 90 mil pesos lo cual digamos que corresponde a un ingreso anual ya con prestaciones de un consejero electoral a ver porque si vale la pena dejarlo tú divide aquí estoy dividiendo 34 millones 667 667 millones entre 11 ahí tengo espérame 34 667 millones ahí está entre los 11 los 11 efectivamente da aquí 3 millones 151 mil ahora 34 millones Álvaro pagan 4 mil 938 maestros no sé cuánto gana un maestro para hacer la operación a ver vamos a ver si incluso ese cálculo está mal hecho mira porque 34 millones 667 ahí va la suma son 34 millones 667 mil lo va lo dividimos entre 4 mil 938 y lo que me da está mal la cifra correcto está mal porque no pueden ser no pueden ser 4 mil 938 maestros y maestras que ganen al año 7 mil pesos no pueden ganar 7 mil pesos al año es decir hay este párrafo lo tienen que corregir y ojalá y lo manden muy rápido claro ojalá y lo corrijan y lo manden rápido ya es parte de la iniciativa este no pero que seguramente van a tener que este algún procedimiento debe haber ya porque si ya está en manos del cuerpo legislativo para corregir este dato dentro de la iniciativa no afecta la iniciativa como tal pero si afecta la exposición de motivos ojo claro si afecta la exposición de motivos pues alejandro vamos a pasar también a otro asunto este ajá vamos a pasar a otro asunto reserva de que obviamente continuemos por supuesto que revisando esta iniciativa que es de enorme relevancia para para el país y por supuesto que aquí le estamos informando por supuesto porque es de enorme relevancia nacional es correcto no más voy a voy a hacer mira porque nos manda justamente Daniela Barragan había trabajado los salarios de los consejeros y nos manda al chat justo de los periodistas nos manda el salario del consejero presidente del INE de acuerdo con el presupuesto de egresos de la federación para 2022 y ella dice que si se multiplica la percepción bruta anual por 11 dan los 27 millones entonces confirmaría que se les fueron tres ceros es correcto se les fueron tres ceros pero también afecta el otro cálculo que hacen para compararlo con los maestros es correcto si necesitan hacer y manda rápido una nota a medir vamos a ver vamos a ver